Bueno chicas y chicas vamos a comenzar este tutorial Este tutorial es diferente, no es nada en los ojos como pueden ver Bueno yo puse un poco de base, un poco de polvo translúcido Voy a utilizar un labial que a mi me guste Puede ser cualquier color Este de aquí es de la Splash y es muy bonito Así que voy a estar combinando dos tonos de labiales para crear un color como este Era como un color rosa pero yo decidí cambiarlo un poquito la tonalidad Así que depende de ustedes como lo quieran hacer Tenía que hacer algo con trolls porque la verdad mis niñas les encanta Y ya tenía a los trolls ya en la cabeza que a cada rato tenía que estar escuchando Este las musiquitas o la película Total bueno este me contagiaron así que decidí hacer algo con trolls Y bueno espero que a ustedes les guste Y cualquier otra petición ustedes ya saben que yo normal yo la puedo hacer Estoy utilizando un pincel que es pequeñito que es de la marca Cara Este también fue un regalo Así que yo con gusto ustedes saben que yo utilizo bastante las cositas que a mi me regalan Y la verdad que me encantó esta brochita porque me ayudó bastante Luego estoy utilizando un labial como un rosa bien intenso Y vamos a crear lo que es el cabello de la princesa Poppy Yo estos detallitos yo los tenía que hacer de poquito en poquito Porque me temblaba la mano y la verdad que es difícil dibujar en los labios La verdad porque no puedes hablar mediante todo ese tiempo que haces el video Yo tardé bastante aunque en la cámara o en la grabación no se ve tanto Para esto ya agarré la idea de utilizar una foto para poder dibujarla No la tengo en mi mente así que tuve que copiar de un dibujito También lo que hice fue combinar ese color que es bien intenso con un poquito de corrector Con cualquier corrector Lo aclaré solamente un poco para crearle sombra Y luego voy a utilizar un delineador de la splash que son unos nuevos Y vamos a hacer los detallitos que lleva en la cabeza Te recomiendo que los materiales que tengas que utilizar en los labios Fíjate que sean en acabado seco, mate Para que sea más práctico porque la verdad si lo haces con algo súper cremoso No vas a poder ni juntar ni un segundo los labios Porque si no se van a estropear totalmente Así que para esto decidí utilizar productos que se sequen La mayoría de los productos desde la splash Los delineadores blanco, perdón hay uno blanco y negro Que también es de NYX Que también es súper súper bueno Luego voy a utilizar este delineador negro Para esto hay que tener bastante pulso Y la verdad yo tenía que sostener mi dedo hacia mi cara Para yo poder apoyar Y entonces de esa manera poder hacer el delineado Porque se hacía súper difícil la verdad Y estaba hasta sudando Incluso hasta la base se me estaba saliendo y todo eso Pero no quería dejarlo perder este dibujito Porque la verdad me estaba gustando como estaba quedando Y bueno en ese momento como les digo No podía ni hablar En ese momento mi esposo me estaba hablando Y yo no podía ni hablar Tenía que estar hablando como con mímicas Pero son cositas que a mi me gustan hacer nuevas Y no siempre de maquillaje Y eso quería hacer algo diferente Y con mucho cuidado vamos a hacer los ojos También vamos a marcar lo que es la nariz Y luego con un delineador en tono naranjita claro Vamos a hacer unas flores Eso ya depende de cada una Como lo quieras hacer Si le quieres poner otras cositas Ya bueno pues te saben que depende de cada gusto Así que yo decidí hacerlo Como en ese momento se me estaba dando la oportunidad de hacerlo Si ustedes gustan así Lo pueden dejar como está Le puse un poquito de blanco para poder resaltar las flores Y también las hojitas en un tono verde También lo puedes hacer en un tono verde más oscuro También si gustas Pero yo quise hacerlo así como que Para que resalte y se note realmente El color verde Aunque el verdecito este es bien clarito Pero bueno ya si ustedes quieren oscurecerlo un poquito más Lo pueden hacer también Y quise hacer como que los labios cerrados Así que para esto Utilicé un delineador blanco Si se me hizo difícil de manejarlo Porque es líquido Entonces el producto líquido como que resbala muy rápido Y hay que tener mucho cuidado en ello Así que este fue mi intento chicas No fue nada perfecto Pero quise compartir con ustedes lo que había hecho Y sé que muchas chicas a veces cuando hago algo Me piden videíto Así que yo quise grabarlo Y bueno tengo otros videos más para ustedes chicas Espero que les guste Este es un diseño que quise hacer Y también lo puedes cambiar También le puedes poner brillito Yo te voy a enseñar como se ve con brillito también Para que a ver si te animas a hacerlo para ti O hacerlo para tus niños No lo sé Pero a mi A mi si me gustó mucho Y bueno solamente quise compartir con ustedes Y aquí le traigo esta otra parte Que también como les digo Tiene que ser mate Para que tú le puedas poner Un gloss encima Y no se va a estropear El diseño que le hagas Yo le puse el gloss Y bueno pues para nada se arruinó Así que chicas Nos vemos hasta la próxima Y muchísimas gracias por verme Bye bye Y no te olvides Te regalamos dedito arriba Si te gusto